Bueno, cuando le tomaron el juzgamento a Carla Bisotti, la flamante ministra de salud, nosotros decíamos, el otro fin de semana, pero están todos sin barbijo. ¿Viste? Porque ella estaba sin barbijo, el escribano estaba sin barbijo, el presidente estaba sin barbijo, después le chocaron la mano así, después le dio un abrazo, un beso, sin barbijo, y qué sé yo. Bueno, ahora Carla Bisotti tiene coronavirus. Ellos se soparon y tiene coronavirus. Ellos estaban haciendo los análisis de toda la gente que va a estar en el resumen de las reuniones ordinarias del Congreso, en la reinauguración del periodo parlamentario con el presidente ahora el lunes. Muy bien esa medida que se estaba tomando. Bueno, mirá, sirvió para detectar, porque esto se supo ayer, pero estas imágenes son de antes de ayer. Claro, cuando recibieron... Con Solá, con el canciller, con Cafiero, con el embajador de China, no sabemos, alguien se comunicó con el embajador de China. ¿Alguien lo llamó? A ver, ¿cómo está el señor? Porque ahí estuvieron compartiendo un rato. Está bien, acá estaban todos con barbijos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estuvieron allí juntos, ¿no? Bueno, ahí lo vemos al canciller Solá, hablando con la ministra Bisotti. Bueno, ella lo contó en Twitter, lo anunció. Dijo que estaba con coronavirus, que nos íbamos cuidando, que la pandemia no pasó. Y que no había sido inmunizada con esto del vacunatorio VIP del Ministerio de Salud, donde sabíamos, porque además eso se vio en imágenes y todo lo demás, cuando se vacunó Ginés, el exministro, y se supone que otros funcionarios también del ministerio se habían vacunado en este vacunatorio VIP. Ella no, aparentemente no se vacunó, se ha dicho que no, fue inmunizada. Porque igual te podés contagiar y sobre todo si nada más recibiste una primera dosis, por ejemplo, ¿no? Sí, eso tenganlo en cuenta, los que tuvieron la suerte de recibir la vacuna, que se pueden contagiar. Sí, aún con la segunda dosis también. Aún con la segunda dosis pueden tener síntomas leves y pueden contagiar a otros también. Claro. Un poco la dinámica, no sé, como la de la, qué sé yo, la de la varicela. Claro. Que también te agarra, después te agarraba, yo me acuerdo de haberla tenido chico vacunado, y me dio poquito, digamos. Claro, leve. Leve y vos podés contagiar también, así que en ese sentido hay que ser muy responsable también. No es que te vacunás y listo. Bueno, bueno, Bisotti no estaba vacunada, tiene coronavirus, al parecer está bien, no ha tenido síntomas fuertes, sino que se enteró porque le hicieron el hisopado previo a la reunión en la que... La inauguración de las sesiones. La inauguración de las sesiones, sí, en la que Alberto Fernández, bueno, convocó a diferentes personalidades para dar este discurso e inaugurar las sesiones ordinarias del Legislativo. Yo no sé cómo se está organizando, pero viste que, bueno, el Congreso estaba con virtualidad, con telepresencia y algunos grupos chicos. Entonces, digo, en esta situación, en esta iniciación, donde además normalmente hay invitados, se supone que no tiene que ser como otros años, ¿no? Donde están las dos cámaras juntas, donde va el gabinete, donde invitas a expresidentes, donde invitas a... Ah, hasta militantes ha habido. Claro, por eso, se supone que este año no debería tener esas características. Bueno, evidentemente, parte del gabinete, como es el caso de Bisotti, iba a concurrir y por eso se hizo este hisopado. No sé cómo se está organizando, pero no debería ser una cosa multitudinaria, ¿no? Y de que vaya gente tanta... Y vamos a ver qué hace Cafiero, o sea, en realidad no tendría que poder asistir, ¿no? Porque está aislado por esto. Tanto Bisotti como Cafiero compartieron el auto, junto con un chofer también, yendo a Ezeiza. Por eso es que también él se aísla, ¿no? No se aísla Solá, pero sí se aísla Cafiero y el chofer. Tal vez estuvieron sin barbijo, no sé, o solamente por compartir el auto, ¿no? En ese viaje hasta... Y el tiempo. Hasta seis se dice tiempo cerrado. Claro, porque este que aún los expertos te dicen que cuando uno cumple con los requisitos, por ejemplo, del barbijo, etcétera, pero que si estás hablando, suponte más de 15 minutos con una persona a un determinado tiempo, ya sos contacto estrecho, digamos. Conviene no abusar de ese tipo de encuentros de larga duración, aún teniendo barbijo, no es conveniente. Claro, compartiendo de pronto, como fue esto, un auto, ¿no? Yendo a Ezeiza y de vuelta. Pero yo entiendo que por la experiencia que hemos tenido de otros casos, que por ejemplo Cafiero no estaría en posibilidad, o no arrojaría demasiada información si él se hizo a PAOI. Viste que hay que dejar como 24 o más, 24 es poco, 48, 72 horas, porque inmediatamente, si ella dio positivo ayer, difícilmente a lo mejor Cafiero, en el caso de estar contagiado, vaya a dar positivo enseguida. Pero a lo mejor ya se está hisopando o en estos próximos días, ¿no? Porque evidentemente, si no, el tiempo de aislamiento es mínimo una semana, a ver si te aparecen. Digo, si nadie te hisopa y vos sos contacto estrecho, supuestamente... Igual también lo deben haber hisopado, debe haber salido negativo, porque para la inauguración del Congreso también lo deben haber hisopado a él. Pero le da algo negativo. Pero bueno, el caso es que Carla Bisotti, la Ministra de Salud, tiene coronavirus.